hola bienvenidos a un capítulo un clip de nuestro podcast ideas en obras y no sé si recuerden a find a mac esta página tan interesante que nos daba herramientas para poder conseguir nuestros equipos en cualquier parte del país y nos daba la ventaja a los rentadores de tener una plataforma más para ofrecer y buscar clientes el día de hoy vamos a hacer el ejercicio para darnos de alta con ellos y ver cómo un cliente puede obtener los servicios o cómo puede buscar y rentar un equipo entonces le vamos a dar la bienvenida a julio qué tal julio cómo estás hola raúl muchas gracias de nuevo por el espacio estamos aquí pues ya listos para para darte de alta como rentero y pues bienvenido a la plataforma y con gusto les enseñamos cómo se hace para que los que estén interesados ya tengan más o menos una guía de cómo cómo entrar al find a mac no perfecto cabe señalar que mandamos unos documentos sencillos nada fuera del otro mundo identificaciones este tenemos un formatito no nada que comprometa ninguna información delicada todo es muy normal y pues si quieres julio compartimos la pantalla para ir llevando el proceso cómo ves exacto a verte la comparto listo pues a ver mira te voy a enseñar los pasos que tenemos que seguir para que podamos darnos de alta como proveedores de maquinaria que es el caso primero nos vamos hasta acá abajo de la página y aquí donde dice conviértete en vendedor damos clic y aquí vamos a registrar el correo electrónico qué correo electrónico quieres que registremos solurent arroba gmail.com solurent arroba gmail.com y pues la contraseña le digo tu nombre raúl ok ya ves a quien empieza a vender y aquí nos pide obviamente tu contraseña ahorita le voy a poner una temporal obviamente para que ya después tú se la cambies no vamos a poner el nombre necesario y aquí le vamos a poner y aquí le tengo que dar que estamos de acuerdo con los términos y condiciones eso si quieres lo puedes revisar antes de firmar o de registrarte están ahí en la parte de abajo en la página y si quieres te puedes registrar a la parte de nuestro newsletter no también entonces aquí ya una vez seleccionado esto le vamos a enviar esto no es obligatorio lo del registrarte para obtener el otro el de acuerdo a términos y condiciones así entonces ya con eso nos va a mandar a otra pantalla y aquí por ejemplo vamos a poner un número de contacto en caso de que bueno aquí definitivamente los clientes alguna vez te van a contactar cuando hagan sus rentas etcétera pues a lo mejor te quieren mandar un whatsapp o algo raúl gonzález vamos a poner aquí tu rfc que como bien dices pues no son documentos que sean pues delictados no que los que estamos pidiendo para el registro el correo electrónico era y aquí vamos a pedir este documento no para verificarlos nosotros también en esta parte aquí vamos a pedir tu acta constitutiva que esta la tenemos por acá como ya comentaste ya nos las habías mandado no para adelantar esta parte y subimos tu acta constitutiva la vamos subiendo luego subimos el INE INE en la parte de enfrente y luego la parte de vuelta y comprobante de domicilio y aquí en caso de que quieras que alguien tenga un poder notarial pues también lo lo podemos subir ¿no? ese no es ese no es tan obligatorio entonces le damos guardar los cambios nos falta el número de contacto aquí ¿qué número ponemos mi buen Raúl? ¿ponemos algún celular que tengas para atención al cliente? sí, 6, 6, 21 15, 43, 13 43, 13, listo entonces ya que tenemos todo completo le damos guardar cambios y listo ya está registrado como vendedor ya después de este paso nosotros hacemos la verificación de todos tus documentos y ahorita a tu correo te va a llegar el acuerdo o el contrato para que tú lo firmes y también le saques una foto a tu credencial del INE y te tomes una foto del rostro para verificar que sea la misma persona entonces esa parte ahorita te va a llegar en unos minutos y ya lo debes de tener en tu correo mi buen Raúl el contrato ok, muy bien voy a abrir el correo para que veamos cómo se ve bueno, como ven aquí me llegó el correo para firmar el contrato muy práctico lo podemos hacer a distancia no hay nada de qué preocuparse aquí están los datos las cláusulas por aquí como estamos ya previamente con Julio vimos detalles pues no hay ningún problema guardamos la firma y vamos a ponernos con el IFE para poder terminar para poder terminar este proceso y listo nos tomamos una selfie activamos nuestra geolocalización y así de fácil ya estamos firmando el documento e inscritos en Findamac y pues mira a mí me llegó este un un correo para autorizar obviamente al proveedor acabo de recibir el correo donde se me aprueba mi ingreso a Findamac entonces cuando ustedes se inscriban llenen los documentos se revisen ya vamos a a ver este correo donde ya estamos listos para instalar nuestros equipos dentro de la plataforma para que encuentren nuestros clientes vamos a